Amigos de Azteca Deportes, estamos en el Estadio Centenario, en donde se lleva a cabo el partido correspondiente de la jornada número 8 del Ascenso MX. Los cañeros del Zacatepec se enfrentan a Cruz Azul Hidalgo, rival directo del descenso. Así que vamos a ver cómo se vivió este partido. Desde el inicio del partido, los cañeros del Zacatepec impusieron condiciones y fueron tomando el control del balón. Se notaba la confianza en los jugadores morelenses. Al paso de los minutos, los dirigidos por Adrián Martínez comenzaban a generar jugadas de peligro que mantenía Cruz Azul Hidalgo dentro de su zona. Al 16, Arnulfo González desbordó por el sector derecho, metiendo un centro que Luis Hernández conectó con la cabeza, venciendo al arquero hidalguense. Y así, los cañeros se adelantaban en el marcador. Los visitantes querían el empate, sin embargo el ritmo del partido bajó y se mantuvo en medio campo. Las pocas oportunidades que tuvo Cruz Azul Hidalgo, cerca del arco de Mario Rodríguez, se pasaban por un costado y así llegaba el descanso. Para la parte complementaria, los anfitriones buscaban el segundo tanto, pero no podían terminar de concretar las jugadas. Después de que el árbitro central no marcara algunas faltas, los ánimos dentro del campo comenzaron a calentarse. Luego de algunos empujones, el esférico rodó de nuevo. En los últimos minutos, los cementeros estuvieron encima, el empate parecía cerca y la afición cañera se mantenía al filo de la butaca, porque los nervios se hacían presentes. Sin embargo, los visitantes no consiguieron igualar el marcador. Finalmente, Zacatepec 1948 se llevó la victoria, sumando su tercer triunfo consecutivo en lo que va del torneo. ¡Se acabó! Este equipo no está para preocuparse por el descenso, yo creo que este equipo está para pelear liguilla y hay que pensar en liguilla más que nada, no en el descenso. El equipo va bien, va trabajando bien y se van a dar las cosas. Son pequeños detalles que tenemos, como dices, que corregir a lo mejor en ese punto, porque por ahí tenemos los partidos para de alguna manera a veces ampliar la ventaja y de alguna manera manejar el partido de mejor manera. Pero bueno, hay que trabajarlo, como dices, hay que trabajarlo en la semana, tratar de mejorarlo. Como te digo, que nos quedan siete finales que nos vamos a jugar igual que hoy a muerte, con esa intensidad, con esas ganas. Entonces, tratar primero que nada de olvidarnos un poquito del descenso y bueno, que como consecuencia venga lo bonito de estar en una liguilla, primero Dios. Creo que hay partidos que hay que ganarlos, ¿no? Sobre todo por ver la trascendencia y la importancia que tenía. De nadie es desconocido que nos estamos jugando el descenso mano a mano con ellos, ¿no? Hasta no vernos del otro lado, creo que esto no va, no podemos ni siquiera pensar en que hoy pudiéramos aflojar tantito, ¿no? Al contrario, yo creo que el equipo tiene que encontrar todavía un poquito más claridad, sobre todo a la hora de definir, porque el equipo ha creado muchas opciones. Y bueno, pues hemos estado ahí. Hoy el partido al final lo terminamos sufriendo, esa es la verdad. Pero bien tuvimos tres o cuatro opciones, que te hablo, claras, ¿eh? No llegadas, opciones claras, como para haber tenido una tarde más tranquila, ¿no? Pero bueno, también el ganar de esta manera fortalece al grupo y creo que en el estado anímico como se encuentra ahorita el grupo es fundamental. Sí, sí, sabíamos lo que representaba el partido y bueno, al final creo que Zacatepec hizo un buen partido y mereció ganar. Tras un partido vibrante, los cañeros del Zacatepec se llevaron la victoria un gol por cero ante Cruz Azul Hidalgo. Este resultado les da un poco de tranquilidad por el tema del descenso, sin embargo, ellos no se confían y saben que tienen que seguir trabajando para su siguiente encuentro.